¿Cómo puedo describir el mundo si no estás? No queda nada más, naufrague en tu corazón Y ahora solo soy un barco sin timón Noche negra, suenan las sirenas Ven rescátame de mí Un viento gris fue alejándome de ti Quiero salir del mar sin pis Es una emergencia, sácame de aquí Puedo descifrar tu piel Como un mapa sin mirar Infinito a navegar Y pintar tu amanecer Del color que yo sentí Cuando te conocí Un viento gris fue alejándome de ti Quiero salir del mar sin pis Es una emergencia, sácame de aquí Noche negra, suenan las sirenas Ven rescátame de mí Un viento gris fue alejándome de ti Un viento gris fue alejándome de ti Quiero salir del mar sin pis Es una emergencia, sácame de aquí Es una emergencia, sácame de aquí Tan perdida estoy sin ti Quiero salir del mar sin pis Quiero salir del mar sin pis Es una emergencia, sácame de aquí Es una emergencia, sácame de aquí